¿Cuánto tiempo hacemos desde la presidencia municipal aquí en Tepic al nuevo hospital del Issste? Eso lo vamos a averiguar. Son, bueno, van a ser las 9 de la mañana. Vamos a tomar esa ruta Centro Cantera Hospitales de la Combi y vamos a ver lo que la gente se está enfrentando ahora con este nuevo cambio de sede del hospital. El amigo chofer se asustó porque nos estaban grabando. Después él me grabó con su celular y tuve que decirle de qué se trataba. Tranquilo, amigo. Vamos a buen ritmo. No hay mucho tráfico. El amigo chofer ya se le pasó el susto. Aquí ya eran las 9 con 23 minutos. Ya no venía mucha gente en la combi. Íbamos muy pocos al hospital. Ya eran las 9 con 41 minutos. Uf, chulada. El gran hospital del Issste. Y al fondo la laguna de Mora. Combis, excelente servicio. Pues como lo vieron, prácticamente nos hemos bajado de la combi de esta ruta que nos trajo hasta acá. Fueron aproximadamente 45, 46 minutos. No había mucho tráfico. Entonces eso benefició que llegáramos a tiempo. Fue un recorrido muy ameno. Pues 45 minutos por 8 pesos. Creo que pues vale la pena. Bien, pues ya vimos el recorrido de un paciente que normalmente logra hacer a este hospital. Pero, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que hacen su servicio? En el caso de las enfermeras, ¿cuánto tiempo tardan en traslarse? ¿Cuánto gastan diariamente para llegar y hacer sus actividades en este nuevo hospital? Yo vivo en la colonia López Mateos. Entonces me levanto también a las 4 de la mañana. Para poder salir a las 5, ya que la comí tanto como pasa a las 5 y media o no pasa hasta las 5.45 o a las 5.50 o a las 6, pero es la única que pasa. Pues para lograr llegar aquí antes de las 7, me levanto a las 4 de la mañana, me ducho, me peino y me cambio. Si alcanzo a desayunar, que normalmente no alcanzo a desayunar, pues desayuno. Si no, pues tengo que salir de mi casa a las 5.20. Yo tengo que estar ahí en la parada, pues a las 5 y media y esperar sola. Tengo que caminar desde mi casa hasta la parada de la combi, que son bastante, yo creo que unas 15 cuadras y pues a esa hora está muy oscuro. Camino 5 cuadras para lograr tomar un taxi. Una vez que tomo el taxi, este me deja a las 5.50 en la parada de autobuses y ahí tomo una combi, un autobús que me deja en la One. No, yo no desayuno en mi casa, pues no hay tiempo y aquí me parece que no tenemos permitido el acceso al área de comida. Entonces hay que salir a comprar, es un gasto más. Este tampoco. ¿Tampoco? No, no podemos salir. Entre 100 y 200 pesos. Bien, 150. Ya de ida pues has tomado un camión. Sí, de ida, sí, dos combis. Normalmente, ¿cuál es tu horario de estancia en este lugar? Estamos de 7 de la mañana a 12 p.m. ¿Tus gastos se triplicaron prácticamente? Se cuatriplicaron, sí, por así decirlo, sí. Es muy difícil, pero vale muchísimo la pena, te enamoras completamente de la carrera. Bien. ¿Vale la pena? Sí, la verdad, sí vale la pena. Aparte de que aprendes mucho, como lo podemos ver, hay muy buenas instalaciones para poder ofrecer a los pacientes la mejor atención. En temas de ubicación y movilidad, obviamente les resultaba muchísimo mejor a las personas venir hasta acá, pero en temas de infraestructura ya era insuficiente, muy pocas camas y las instalaciones bastante deterioradas. Es por eso que ahora celebran bastante la construcción y la inauguración y las acciones del nuevo hospital del Issste en la cantera. Con sentido común, Adonai Durán.